Desde las 7 de la mañana se abrieron las puertas de la Catedral en San Isidro del General, este viernes 26 de marzo, en aplicación a la variante que anunció esta semana la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Los generaleños consultados este viernes por TV Sur, Canal 14, estaban muy satisfechos con esta noticia. Para mí es excelente, porque ya hace falta, desde que empezó la pandemia, y uno viene muy poco, la verdad que para mí está muy bien. Es importante, porque así viene uno y entra un ratito al Santísimo. ¿Hacía falta? Sí, hacía falta, claro, nos ha hecho demasiada falta, claro. ¿Es importante ya que la iglesia esté... Es importante que la abran ya, claro, eso es buenísimo. Siempre y cuando se cuiden las reglas establecidas por el Ministerio de Salud es perfecto. Nosotros los creyentes en Dios, en católicos principalmente, nos hace mucha falta poder venir, mantener la distancia, usar lavadito de manos y el alcohol y poder arrimarnos un poquito hacia la casa de Dios. Los horarios son todos los días de 7 de la mañana hasta 5 de la tarde, y en el caso de las visitas al Santísimo, ponga atención, el horario será de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero con la salvedad que para el ingreso a esta capilla de adoración se tiene que solicitar una cita previa, porque son 4 personas máximo por hora que pueden estar en el recinto. Las personas tienen que estar anotadas en el grupo de adoradores. Adoradores 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 Adoradores